¡Hola gente! Espero que estén súper bien y bueno, estoy de regreso para continuar con esta semana de Dark Shadows. Aquí les dejo los links de los dos looks que ya hice, que es uno de Barnabas Collins y el de Angelique, por si los quieren checar. Y bueno, yo les puse en el Facebook cuál querían que fuera el siguiente y por el que votaron más fue por el de Elizabeth Collins, que es el personaje que interpreta Michelle Pfeiffer, la verdad me encantó su maquillaje, yo cuando vi así la foto, no se me hizo nada espectacular, pero cuando fui a ver la película, fue así como que ¡Wow! su maquillaje está hermoso, lo tengo que hacer. Y pues bueno, voy a empezar. Este personaje, como es parte de los que son vivos, humanos, normales, es un personaje pálido, pero no tanto como Angelique y Barnabas Collins. Entonces simplemente voy a usar una base de maquillaje que sea un poco más clara mi tono de piel. Y bueno, pues voy a empezar aplicándola en todo mi rostro. Con una esponjita, un poco húmeda. Bueno, ya quedó. Ahora lo que voy a hacer... Ah, aquí está. Es sellarlo con mi polvo translúcido normal. Ah, el que uso siempre. Bueno, ahora voy a hacer mis cejas con el color cafecito que uso igual de diario. Y los voy a fijar con un rímel transparente. Ahora vamos a lo que para mí es la mejor parte de look, que son los ojos. Voy a empezar con una prebase. Esta la hice yo. Por ahí les voy a dejar el link. Ah, no hagas ruido. Cosa. Ya está. Y bueno, para este look vamos a utilizar sombras muy brillosas. Yo voy a empezar con esta, que es como un rosita muy brilloso. Básicamente es que sea algo parecido a mi párpado. Obviamente mi párpado no es así rosa. Pero vamos, que no sea un color muy oscuro ni nada. Que se pueda llegar a fundir bien con nuestro párpado. Entonces lo voy a aplicar en todo, hasta la ceja. Solo para que quede como una base. Podemos concentrarlo más en el párpado móvil y solo subir un poco a la ceja. Ok, y ya quedó. Como verán, solo le da una base muy brillosa. Y bueno, ahora voy a utilizar un color plateado, que sea algo oscuro. Con una brocha pequeña de difuminar. Y voy a marcar la cuenca del ojo. Lo voy a hacer desde bastante adentro. Yo comúnmente no hago así la cuenca. Pero bueno, me parece que el maquillaje de Elizabeth es así. Entonces, bueno. Y bueno, como este color a pesar de ser oscuro no es realmente tan tan oscuro. Voy a tomar un poquito de sombra negra. Que sea igual brillante. Y lo voy a poner encima. Solo es un toquecito. Recuerden que podemos ir agregando poco a poco. Hasta llegar al tono que nos guste. Y ya vino la basura a ponernos sonidos de fondo. Así que mientras pasa la basura, pues voy a hacer mi otro ojo de la misma manera. Bueno, pues ya apliqué la sombra en mis dos párpados, como verán. Y ahora voy a delinear. Voy a utilizar este delineador que yo hice. Me han preguntado mucho si tengo un video. Todavía no lo hago. Porque la verdad cuando lo hice solo me puse a mezclar cosas como loca. Y es la verdad. Pero bueno, más adelante seguro les hago el tutorial. A ver si me sale exactamente igual, ¿no? Pero bueno, el delineado para este look no es muy grueso. Entonces vamos a tratar de delinear pegado a las pestañas. No le voy a hacer ninguna colita ni nada. Y por la parte de abajo lo voy a hacer aproximadamente a la mitad. O algo así. O tres cuartos del ojo. Algo por el estilo. Algo así más o menos. Y eso lo voy a fijar con sombra negra. ¡Ah! No hay gato, me sombra. Aquí está. Y listo. Ahora voy con una... Voy con lo que yo creo que es una de las partes más sobresalientes del look. Que son las pestañas. Entonces pues voy a aplicar pestañas postizas. Puedes ayudarte con algo para pegarla bien. Yo estoy utilizando la parte de atrás de una brochita. Y wow, mis pestañas crecieron como un kilómetro. Bueno, no, pero... Pero ya está. En este caso, mis pestañas se integraron muy bien con las pestañas postizas. Pero en tu caso, por ejemplo, a mí a veces me pasa. No sé por qué ahora quedó tan bien. Pero si tus pestañas son más caídas. Hay veces que se ve la pestaña postiza así y tu pestaña caída. Lo que puedes hacer es simplemente tomar tu enchinador. ¡Ahhh! Lo que puedes hacer simplemente es tomar tu enchinador. Y darte como que una pasadita para que se enchine también y queden bien integradas. Y después aplicar máscara de pestañas. Yo no lo voy a aplicar en este momento. Porque siento que así ya quedó súper bien. Y bueno, ya están listos los ojos. Ahora lo que voy a hacer es aplicar contorno. Voy a utilizar... Este bronceador que es el que siempre uso. Y a contornear. Lo primero que voy a hacer para los labios es aplicar un labial en tono nude. Este es de NYX. Y bueno, pues simplemente lo voy a aplicar normal en mis labios. Y voy a repasar con un lápiz rosa por arriba. Solo un poco para dar como que un toque de color. Y listo. Como pueden ver, se ven pues los labios con un poquito de color. No se ven ni muy muertos ni nada. Se ve súper bien. Y bueno, este es el look final. Lo más importante, según yo, son los ojos. Me encantó como quedaron. Y bueno, como se darán cuenta... Como se darán cuenta, este es un look bastante sencillo. Se puede utilizar incluso de diario. Yo sí lo utilizaría de diario. Obviamente con una base de mi tono de piel. Porque recuerden que apliqué una más clara. Y agregándole un poquito de rubor. Pero está súper para utilizarlo todos los días. Y bueno, espero que les haya gustado. Y pues, obviamente la película recomendada de este video es Dark Shadows. Ya la vi dos veces en el cine. Es que me gustó mucho, la verdad. Se las recomiendo mucho. El personaje de Barnabas Collins es lo mejor de la película, mi parecer. Es como que le da todo el toque de humor y de todo, pues, a la película. Aparte de que lo interpreta Johnny Depp. Y eso es genial. Y bueno, pues... Ya saben, está basada en una serie de los años 70's. Del mismo nombre que es Dark Shadows. Y pues bueno, como saben, cuando son películas que están en cartelera, no me gusta decirles tanto. Así que simplemente les recomiendo que si no la han visto, la vean. Es buenísima. Te mezcla lo que es vampiros, comedia... Mezcla mucho lo que es comedia, drama, vampiros y un montón de cosas. La verdad, véanla. Se las recomiendo mucho. Y pues bueno, voy a mandar los saludos del Facebook. Y bueno, espero que no se me olvide nadie de los saludos. Porque luego se van acumulando y ustedes saben. Pero bueno, saludos para... Marijose Alcaraz. Luisa Regina Tobar. Lilia Paulina. Saludos también para Neco Janyu. También a Jazmín Pérez y Gabriela Olivo. Y también los saludos a... Karol Morales, Abril, Blanca Salazar, Andrea Ann y Fabiola Romero. Muchos besos, muchos saludos para ustedes. Y pues bueno, los canales recomendados se los dejo por aquí. Y pues bueno, recuerden comentar, dar like, suscribirse y esas cosas. Y pues nos vemos en el próximo video. Que será otro look de Dark Shadows. Bye.